Esta historia es para vos Jimmy Avila Sí, yo la verdad que hasta el día de hoy, hoy me toca estar en la grada y yo veo a la gente el otro día perdiendo con Madrid la gente alentando, la gente gritando nos tocó con Granada y la gente también alentando, gritando y jamás he escuchado un insulto de alguien de la grada de Osasuna hacia nuestros jugadores, jamás siempre alentando y dando el apoyo para poder sacar la cosa adelante Es la afición más argentina Sí, sí, yo lo digo, lo dije siempre cuando a mí Braulio me manda el vídeo de la afición y yo cuando mi repre me pregunta qué hacemos yo le dije Osasuna para mí Oye Osasuna para mí porque me hace acordar los gritos del barrio me hace acordar de San Lorenzo y muchas cosas entonces dije yo presiento que es el equipo que voy a encajar y bueno, gracias a Dios me venían dando las cosas y tengo contrato aún tres años más y cuando vuelva trataré de hacer lo que venía haciendo y no sé, es difícil la pregunta porque si decís todo me quisieran es como que te vas para arriba y si decís nadie me quiere entonces es una pregunta que tendría que ponerla en la balanza y el Chimi hoy representa lo que es lucha, garra, no dar nada por perdido sabiendo que si vas ganando un a cero defenderlo va a morir porque costó como hoy costó llegar donde estoy entonces pienso que la mentalidad esa es lo que a muchos equipos les gusta como decís hoy dámelo a Ramos, sí, yo lo quiero o dámelo a Suárez de nueve, sí, yo lo quiero y así es sí, bueno, uno siempre sueña con estar en un equipo grande pero con Osasuna no tengo nada que desear sí, bueno, como hablábamos hoy, podría haber estado cerca, lejos no sé, pero yo pienso que a todos les gustaría jugar al lado de Messi pero no sé si es un sueño decir Dios sueño jugar al lado de Messi me gustaría tener compañero, sí, obvio, es el mejor jugador el mejor jugador del mundo, lejos pero bueno, para todo eso tiene un proceso es que hay que superarlo sí, bueno, uno nunca lo sabe hasta no estar ahí adentro nunca lo sabe porque rumores va a haber siempre todos, no puedo decir también ¿todos te apretaban? todos, la mayoría, últimamente todos me apretaban pero yo pienso que con Ramos fue lo más lindo porque nos metíamos los dos los dos íbamos fuerte pero ninguno se protestaba ninguno se quejaba y así da gusto jugar y así como él, con muchos jugadores centrales más vos ibas, chocabas y no pasaba nada pero bueno, había otros que se quejaban pero la verdad que jugar con un jugador así que conoce lo que es potrero y eso es muy lindo no, 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 no me contaron ¿Nunca te llevó a sentir? no, nunca, nunca quizás quizás no, 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 es que nunca, nunca quizás mi agente me lo va a contar cuando regrese pero no, no, me río porque como te dije, yo estaba en una nube que era la salvación y mi foco estaba en eso claro, tal cual vamos a sufrir porque para querer lo que uno quiere lograr primero hay que sufrir pero nos vamos a salvar comandante me lo puso mi hija mi hija la más grande me puso comandante porque cuando yo estaba en Huesca había sucedido lo de Lara San Juan y entonces mirábamos mucho y mi hija estaba moviendo en Youtube una vez y salió de la guerra de Malvinas y mi hija empezó a verlo, a verlo los comandantes que se saludaban entonces yo empecé a dejarla en el colegio y ella cada vez que la dejaba en el colegio me saludaba con la mano como comandante como comandante yo viajo un viernes a jugar a Cádiz y cuando me estoy por ahí mi hija me saludo así entonces me paré un segundo y le dije hija ¿por qué me saludo así? y me dijo porque vos sos el comandante de la familia y entonces cada vez que hagas un gol tenés que saludarlo así y ahí tuve la suerte de ir a Cádiz marcamos el 1-1 y empecé a hacer el saludo y ahí quedó y la gente puso al comandante y mi hija al comandante lo de Chimi de mi padre de muy chiquito porque yo me levantaba o venía al colegio me ponía a jugar en la canchita de mi casa y me peleaban con todo el mundo con todo el mundo entonces un día mi padre salió se levantó a la siesta y me empezó a gritar venía acá Chimi y Churri por la comida picante Chimi y Churri Chimi y Churri y quedó Chimi y Chimi y de ahí salió yo creo que se va a salvar Sasuna que la gane el mejor el que mejor compita esta historia es para vos Chimi y Avila espero un día